La Policía Nacional profundiza las investigaciones sobre la muerte de una mujer presuntamente a manos de dos hombres en el interior de la residencia de La Fémina, en San José de las Matas, Santiago. La víctima es Marcelina del Carmen Cerda Genarita, de 63 años, quien falleció a causa de múltiples heridas de balas que le propinaron supuestamente desde una motocicleta dos hombres que iban a bordo. Conforme al certificado médico del médico forense actuante, por el caso, varias personas fueron detenidas para fines de investigación y en las pesquisas se determinó que los victimarios no sustrajeron ninguna pertenencia de la residencia donde se encontraba la mujer, según dijo el informe policial.